Ñandichara Ñe presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola queridos niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y ahora que estamos con todos estos problemitas de la salud Sobre todo de lo que nosotros ya todos conocemos ahora que es el coronavirus Nosotros queremos comenzar a estudiar de alguna manera Y formarnos con nuestra catequesis A través de la catequesis para la preparación Tanto para nuestra confesión como también para la primera comunidad Por eso que aquí dos niños, así como ustedes, nos van a ayudar siempre A poder reflexionar y a conocer lo que nos dice el catecismo Es decir, tenemos que comenzar a formarnos Y tenemos que conocer también lo que Jesús nos dice a cada uno de nosotros Entonces a ustedes también, queridos papás, queridas mamás Yo les invito que ustedes le ayuden ahí Como están haciendo también con la escuela virtual, como se le llama A todos los hijos de ustedes, para que aprendamos lo que significa nuestra fe Conocer, saber, siempre es importante dar razón de nuestra fe Y eso los papás, ustedes son los primeros responsables Nosotros aquí con los niños vamos a procurar ayudarles también a ustedes Y ustedes queridos niños estén muy atentos y sean buenos, buenos, buenos niños Estudiosos también en conocer quién es Dios, cuál es la creación, qué es lo que Dios hizo Cómo Dios se manifiesta, cómo nosotros le conocemos a Dios Todo esto es importante porque desde chiquititos tenemos que aprender Y sobre todo aprender también a ser obedientes Tenemos que aprender siempre para que podamos dar pasos concretos Como buenos niños, como buenos hijos Vamos a ver entonces quiénes hoy nos van a acompañar Bueno, decí un poco tu nombre, cuántos años tenés, qué grado estás Buenas tardes padre y a todos los televidentes Yo me llamo Milena Vigal y tengo 10 años Bueno, y qué grado estás Al quinto paso Pasaste al quinto grado, muy bueno Entonces también con ella vamos a estar aquí reflexionando Lo que Jesús hoy nos quiere decir Y bueno, aquí tenemos a otra niña también que nos acompaña Y que nos va a ayudar para que entendamos la palabra de Jesús Y sobre todo para que hagamos una buena catequesis ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola padre, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo soy Ana, tengo 11 años y estoy en séptimo grado Séptimo grado, muy bien Entonces Ana, Anita y Milena Hoy son las que durante toda esta semana nos van a ayudar Para que podamos aprender las cosas de Jesús Entonces yo ya les digo ahora en esta catequesis Que nosotros vamos a hablar sobre la creación Es el primer tema, lo más lindo que Jesús nos quiere regalar El tema de la creación Entonces le vamos a pedir a Anita a ver que nos pueda ayudar Vamos a escuchar la lectura de la palabra de Dios Vamos a comenzar entonces Ana, si podés agarrar tu Biblia Y así vamos a iniciar escuchando Estén muy atentos lo que nos dice la palabra de Dios Lo que el Señor nos quiere enseñar La creación del varón y la mujer Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo Aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra Ni había brotado ninguna hierba Porque el Señor Dios no había hecho llorar sobre la tierra Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo Pero un manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo Y el Señor Dios moldeó al hombre con arcilla y del suelo Y sopló en su nariz un aliento de vida Así el hombre se convirtió en un ser viviente El Señor Dios plantó un jardín en Edén al oriente Y puso allí al hombre que había formado Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles Que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer Hizo brotar del árbol de la vida en medio del jardín Y el árbol del conocimiento del bien y del mal Palabra de Dios Te alabamos Señor Entonces Anita aquí nos leyó esta palabra de Dios Estamos en el capítulo 2 del libro del Génesis Que nos habla de la creación Entonces vamos a hacer algunas preguntitas Y vamos a comenzar con Milena sobre todo Para que nos ayude un poco Y que ustedes queridos niños estén muy atentos Porque ustedes también tienen que ir respondiendo Una primera pregunta cuando hablamos sobre la creación ¿Quién hizo todas las cosas que nosotros vemos? Milena, ¿Quién hizo todas las cosas que nosotros vemos? Dios ha hecho todas las cosas Dios ha hecho todas las cosas Y esto es muy lindo Nosotros en la Biblia varias veces encontramos Y esto es lindo que aprendamos Porque desde la Biblia nos dice Que Dios hizo todas las cosas que nosotros vemos Dios nos regala tantas cosas hermosas entonces Bueno, y ahora una segunda preguntita Que nos va a responder entonces Anita Entonces, ¿Quién es Dios, Ana? Ya que Dios hizo todas las cosas ¿Cómo le podemos definir a Dios? Dios es nuestro Padre Que está en los cielos Y que nos ama muchísimo a todos Muy bien Entonces Dios se le define como nuestro Papá Porque el Papá es siempre aquel que da todas las cosas ¿Verdad? A los hijos Aquel que nos regala siempre y está atento Así tiene que ser el Papá, ¿Verdad? Y por eso decía recién Anita Que Dios es nuestro Padre Es nuestro Papá Que nos ama a todos Y nos ama muchísimo Bueno, queridos niños Vamos a repetir de nuevo Entonces, Milena Vuelvo a repetirte ¿Quién hizo todas las cosas? Dios ha hecho todas las cosas Muy bien Dios hizo todas las cosas Entonces, queridos niños Repitan eso Escriban eso y sepan Anita Y entonces, ¿Cómo le vamos a definir a Dios? ¿Quién es Dios entonces, Anita? Dios es nuestro Padre Que está en los cielos Y que nos ama muchísimo a todos Bueno Entonces, estas dos preguntitas Ahora nos quedamos Y si ustedes, queridos papás Quieren reflexionar con sus hijos Sería muy importante Nosotros vamos a volver enseguida Con más Aprendiendo con Jesús Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización siga A través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar A esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Escuela Parroquial Papa Francisco Abre sus puertas A niños y niñas Desde jardín y preescolar Hasta el sexto grado Con el firme compromiso De la formación integral del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas Para el año lectivo 2020 Comuníquese Al número que figura en la pantalla O acérquese a la institución Avenida La Burrerita Esquina Gavino Mendoza A metros de la Avenida del Yat Lambaré Centro Educativo Parroquial Privada y subvencionada Papa Francisco Cuatro años evangelizando y educando Jesús Mi super amigo ¿Por qué estás triste? Hola, ¿cómo te llamas? Soy el Padre Ramón ¿En qué te puedo ayudar? Ah, ¿eres padre? ¿Y qué hacen los padres? Servimos a Dios y a la comunidad Pero no me has contestado ¿Por qué estás triste? Sí, un poco Porque parece que mis padres no me quieren Me regañan mucho No tienen paciencia conmigo Gabriela, quizá buscan tu bien Por eso te corrigen ¿Cómo supiste mi nombre? Me lo reveló un ángel De los que acompañan a Jesús ¿Un ángel? ¿Jesús es tu amigo? ¿Y puede ser mi amigo? Claro que sí Y él es el mejor amigo Es casi como un super amigo ¿Y él, si quiere a los niños? Naturalmente que sí Mira lo que pasó una vez Que estaba... No se acerquen al maestro Son muy traviesos No molesten Dejen que los niños se acerquen a mí Y no se lo impidan Porque de los que son como ellos Es el reino de los cielos Les aseguro que el que no reciba El reino de Dios como un niño No entrará en él ¿Y los que no dejaban acercarse A los niños a Jesús? ¿Quiénes eran? Los apóstoles Los más cercanos de Jesús ¡Guau! Pero se incomodaban Como envidiosos No tanto como envidiosos Sino que eran adultos Y tenían un respeto grande Por el maestro Y claro Chocaba un poco Con la espontaneidad De los niños ¿Él sí me puede ayudar A ser más feliz Quitándome toda esta tristeza? ¡Claro que sí! Además puede ayudar A tus padres Y darles paciencia Para que todo se pueda superar ¿Y tú me enseñas A comunicarme con él? ¡Claro! Junta tus manitos Y digamos juntos Señor Jesús Señor Jesús Aleja nuestra tristeza Aleja nuestra tristeza Y concede a mis padres Y concede a mis padres Paciencia Paciencia Para querernos Para querernos Y entendernos más Y entendernos más Amén Amén Así de fácil es comunicarse con Dios ¿Y puedo seguir hablando contigo? Sí Siempre que quieras Además los discípulos del Señor Estamos siempre listos Para escuchar Me voy Padre Ramón ¿Te puedo decir Monchis? ¡Claro que sí puedes! Yo en cambio te diré Gabriela Porque yo soy un poco Conservador Y prefiero el nombre completo Además decir Gaby No sé No me va bien Chao Padre Mon Ah perdón Padre Ramón Si te gustó este video Suscríbete a mi canal de YouTube Padre Ramón Zambrano Y dale like Un abrazo Y Dios te bendiga Escuela parroquial Papa Francisco Abre sus puertas A niños y niñas Desde jardín y preescolar Hasta el sexto grado Con el firme compromiso De la formación integral Del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas Para el año lectivo 2020 Comuníquese Al número que figura en la pantalla O acérquese a la institución Avenida La Burrerita Esquina Gabino Mendoza A metros de la avenida del Yat Lambaré Centro educativo parroquial Privada y subvencionada Papa Francisco Cuatro años Evangelizando Y educando Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias Por tu aporte Queridos niños Queridos padres Estamos volviendo En Aprendiendo con Jesús Estamos haciendo Nuestra catequesis Con los niños Porque ahora no nos podemos Ir lastimosamente ¿Verdad? A nuestra catequesis A nuestras capillas A nuestras iglesias Pero tenemos que prepararnos Y tenemos que saber Algunas preguntitas Indispensables Porque siempre Como dice La Biblia La carta de Pedro Dice que nosotros Tenemos que dar Razón De nuestra fe Es decir Nosotros tenemos que saber Lo que creemos Entonces aquí Nos acompañan Hoy Milena Y nos acompañan Anita Y ellas nos están ayudando Y escuchen bien Cuál es la respuesta Que ellas me están dando Yo le voy a hacer ahora Una preguntita A Milena ¿Dónde está Dios? Milena En el cielo En la tierra Y en todo lugar Muy bien En el cielo En la tierra Y en todo lugar Y en todo lugar Ese es el lugar De Dios Entonces Es decir Que Dios Abarca todo Dios es Entonces una persona Que está en todo lugar Dios ve todo Dios Dios oye todo Dios siente todo Entonces es importante Que nosotros sepamos Que la presencia de Dios Es en la vida De cada uno de nosotros En nuestra familia Ahí donde nos vamos Etcétera Bueno Anita Otra pregunta Te voy a preguntar a vos Te voy a hacer Si Dios está en todo lugar ¿Por qué nosotros No le vemos a Dios? Yo nunca no le toqué a Dios ¿Por qué te parece Anita? Porque Dios es un espíritu purísimo Y no tiene cuerpo Como nosotros Muy bien Porque Dios es un espíritu purísimo Y no tiene cuerpo Como nosotros Esa es la pregunta Queridos niños La respuesta Mejor dicho Que Anita nos ha dado Repetime un poco entonces Anita ¿Por qué nosotros No le vemos a Dios Anita? Porque Dios es un espíritu purísimo Y que no tiene cuerpo Como nosotros Ahí está Y no tiene cuerpo Como nosotros Entonces Esto es lindo Que nosotros sepamos Y que nosotros sepamos Sobre todo Que Dios está haciendo Siempre con nosotros Dios nos acompaña Pero como espíritu purísimo Como decía recién en la definición Anita Lo que nosotros escuchamos Hace rato en la Biblia Que era tan importante Que Dios nos ha creado Es la creación Dios creó todo Para que nosotros Seamos felices Para que nosotros Podamos vivir Siempre contentos En la tierra Les voy a hacer otra pregunta A ver Milena Si me podés responder ¿Se da cuenta Dios De todo lo que nosotros Hacemos Queridos niños? ¿Y qué cosa? Y también Lo sabe todo Lo sabe todo Entonces hagan así Queridos niños Ustedes también Ahí en su casa Hagan un poco conmigo Dios lo ve Todo Dios lo ve Con tus ojitos Entonces Dios nos ve Todo lo que estamos haciendo Si hacemos bien O si estamos haciendo malas cosas Dios también ¿Qué dijiste Milena? Que también lo Sabe todo Pero antes de eso ¿Qué dijiste? Lo Oye todo Oye Muy bien Dios escucha todito Entonces cuando nosotros Estamos siendo groseros O cuando nosotros Estamos hablando mal De los otros O cuando nosotros Queremos ser malos Con los otros Y estamos hablando mal Dios escucha todo Lo que nosotros decimos Desde nuestra propia Conciencia Y después ¿Cuál era lo último? Dios lo ve Lo oye ¿Y qué era? Lo sabe todo Y lo sabe Dios sabe todo Dios sabe todo Porque Dios es Omnipotente El poder que tiene Dios Sobre la vida de nosotros Bueno Esto es muy importante Que nosotros sepamos también Queridos niños Y que reflexionemos También siempre con esto Y entonces Anita Ahora vos te voy a hacer Esta pregunta ¿Por qué decimos Que Dios es creador? Porque Dios creó Todo de la nada Dios creó Todo de La nada La Biblia también Nos habla Queridos niños Y ustedes después Les voy a dar Como tarea Y como ejercicio De nuestra preparación En nuestra catequesis Les voy a dar un ejercicio Le van a decir Y le van a decir Ya ahí O ustedes mismos Comiencen a escribir Para leer Esta va a ser la tarea Leer El primer libro De la Biblia Que se llama El libro del Génesis Muy bien El libro del Génesis Van a leer Todo el capítulo 1 Todo el capítulo 1 Y entonces ahí también Van a tener Otra forma Como la Biblia El autor sagrado Nos explica Cómo se hace la creación Y justamente ahí Nos damos cuenta De que Dios Crea todo Crea para nosotros Para que seamos felices Y todo pone En nuestras manos Muy bien Queridos niños Vamos a seguir Después de nuevo Con más Aprendiendo con Jesús Esperen ahí Que volvemos enseguida Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Escuela parroquial Papa Francisco Abre sus puertas A niños y niñas Desde jardín Y preescolar Hasta el sexto grado Con el firme compromiso De la formación integral Del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas Para el año lectivo 2020 Comuníquese Al número que figura En la pantalla O acérquese a la institución Avenida La Burrerita Esquina Gabino Mendoza A metros De la avenida Del Yat Lambaré Centro educativo Parroquial Privada Y subvencionada Papa Francisco Cuatro años Evangelizando Y educando Queridos niños Queridos papás Estamos volviendo con Aprendiendo con Jesús Estamos haciendo nuestra catequesis de preparación Porque es importante que sepamos muchas cositas Cómo Dios creó el mundo Cómo Dios actúa en nuestra vida Y hoy nos están ayudando aquí dos niñas hermosas que están con nosotros Milena Que tiene cuántos añitos Milena Diez Diez añitos Diez añitos Bueno Y entonces Y está Anita que tiene once Yo me acuerdo de tu edad Once años Anita Bueno Las dos que hoy nos acompañan Y que están respondiendo A estas preguntas Y que ustedes también tienen que ir aprendiendo Ahora yo les voy a hacer otra preguntita Milena ¿Cómo es que Dios hizo todas las cosas? Con Con su querer Con su querer Y porque es unipotente Porque es Porque es unipotente Omnipotente Porque Dios entonces es poderoso Pero sobre todo porque Dios lo quiso Eso es importante niños que ustedes aprendan Entonces ¿Qué quiere decir cuando decimos con solo su querer? Quiere decir que Dios quiere verdaderamente ¿Verdad? Porque Dios nos ama verdaderamente Porque Dios nos quiere a cada uno de nosotros Entonces Queridos niños Todo lo que nosotros tenemos alrededor nuestro Es porque Dios nos ama y nos quiere Y ahora otra preguntita para vos Anita Y sobre todo para todos ustedes queridos niños Que estamos haciendo esta catequesis virtual Vamos a decirle así Anita ¿Cuida a Dios de todas las cosas? Si las cuida Y a este cuidado le llamamos divina providencia Muy bien A este cuidado le llamamos como Divina providencia Divina providencia La providencia quiere decir que Dios está siempre presente Pro-ver Pro-videncia Pro-ver O sea nosotros en una palabra A ver si ustedes me saben decir en guaraní ¿Cómo es aquel que ve todo antes de tiempo? ¿Cómo decimos nosotros en guaraní? E-ye-je-sha-quah Ahí ya está Darse cuenta Esa es la providencia ¿Verdad? Esa persona que mira antes Ve la necesidad del otro Y dice que Dios es así Entonces vamos a volver a repetir algunas preguntitas Que hicimos desde el comienzo A ver si nos acordamos Como un resumen En primer lugar ¿Quién hizo todas las cosas que nosotros vemos en el mundo en esta creación? ¿Quién hizo Milena? ¿Quién hizo esta creación? Dios Dios ¿Verdad? Dios hizo toda esta creación ¿Y quién es Dios? Dijimos Anita ¿Quién es Dios? Dios es un espíritu purísimo Ahí está Dios es un espíritu purísimo Es por eso que nosotros no le podemos agarrar Pero Dios está en todas partes Otra preguntita Justamente Vamos a ver Milena ¿Dónde está Dios? En el cielo y en la tierra y en todo lugar Y en todo lugar Muy bien Anita Si está en todo lugar ¿Por qué nosotros no le vemos a Dios? Porque Dios es un espíritu purísimo Y no tiene cuerpo como nosotros Y por eso entonces es que nosotros no le vemos a Dios ¿Verdad? Ahora otra cosa muy importante Milena ¿Se da cuenta Dios de todo lo que nosotros hacemos? Sí Él lo ve, lo oye y lo sabe todo Muy bien Lo ve dijimos Lo oye y lo sabe todo Dios Porque es justamente todopoderoso y es omnipotente Y ahora otra pregunta Anita ¿Por qué decimos que Dios es creador? Porque Dios creó todo de la nada Dios creó todo de la nada Y las dos últimas preguntas ¿Cómo es que Dios lo hizo todo? Con su Con su querer Con su querer Porque Dios es omnipotente Y por último Anita Cuida a Dios de todas las cosas Sí las cuida y a este cuidado le llamamos divina providencia Divina providencia Bueno, muy bien Así entonces queridos niños Hoy estamos concluyendo esta primera partecita Esta primera lección Para que aprendamos Mañana de nuevo vamos a hacer Y así sucesivamente En esta catequesis que nos tiene que ayudar a formarnos Les vuelvo a conocer Les vuelvo a dejar estas preguntas Para que ustedes siempre tengan en su corazón Por ejemplo ¿Quién hizo todas las cosas? Dios ¿Quién es Dios? Es nuestro Padre que nos ama a todos Tercera pregunta ¿Dónde está Dios? En el cielo En el cielo y en la tierra En todo lugar Y si está Dios en todo lugar ¿Por qué no le vemos? Porque Él es un espíritu ¿Y Dios se da cuenta de todo lo que hacemos? Sí, Él lo ve, lo oye y lo sabe todo Muy bien ¿Y por qué decimos que Dios es creador? Porque Dios creó todo de la nada ¿Y cómo es que Dios hizo todas las cosas? Solo porque Él quiso Por su querer Por su amor Porque Dios es Omnipotente Y por último Anita ¿Cuida verdaderamente Dios de todas las cosas creadas? Sí, las cuida Y a ese cuidado le llamamos divina providencia Muy bien Entonces así estamos terminando por el día de hoy Que Dios les bendiga a todos Manden un saludito Anita, ¿a quién le mandás saludos vos? A mi mamá y a mi papá Bueno, a tu mamá y a tu papá ¿Y a tu hermana no le mandás? Sí, también También, bueno ¿Y vos Milena? ¿A quién le mandás saludos? A mi mamá y a mi papá y a mi abuela A tu abuela también Bueno, un saludito a todos ellos Y a ustedes queridos niños Eso que hemos aprendido hoy No se olviden Porque Dios ha creado todo Para que seamos felices Hasta mañana ¿Cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús Adiós Adiós